Bueno, pues creo que hay dos partes muy claras. Primero y segundo, cuarto, creo que su intensidad y su ritmo nos ha sacado del partido. También es cierto que somos un equipo joven y venimos en una dinámica difícil, no estamos acostumbrados. Venimos de una competición plata en la que la hemos dominado y ahora te has encontrado con tres derrotas y no estamos acostumbrados a eso y sobre todo ellos no están acostumbrados. Entonces, bueno, hemos sufrido muchísimo en esos dos primeros cuartos, hemos llegado a estar 20 abajo y un poco el cambio viene porque ellos creen en que con esfuerzo, igualando su intensidad, nosotros también tenemos cosas. Luego viene la lesión de Justin, desgraciadamente, nuestro jugador franquicia. Esperemos que no sea nada grave, pero nos ha hecho que los demás incluso den un paso adelante. Todos. Si destaco a alguien me confundo, entonces quiero destacarlos a todos. Han empezado a creer y cuando crees en lo que estás haciendo y vamos todos en la misma dirección, pues al final aparece el talento que tienen y hemos sido capaces de sacar el partido que era realmente muy difícil. La pregunta para Pedro. ¿Era necesaria ya esta victoria para el equipo? Bueno, era buscada porque hemos tenido salidas complejas. Fuimos a Palencia, competimos el partido hasta el final. Fuimos a Coruña y tuvimos un serio problema ese día. Era la primera vez que nos pasaba, estábamos desacertados y nos costó el partido y nos costó además también la confianza que teníamos. Y luego el partido del otro día en Valladolid en casa se lo competimos y estuvimos a punto de sacarlo. Nos hacía falta un partido de estos y creo que tan sufrido nos va a dar un buen salto, sobre todo, de personalidad. De que aunque sean jóvenes, vean que creyendo en lo que estamos haciendo se pueden sacar los partidos. Es curioso, ¿no? Que justo, como decías, cuando ahí está el Jackson, se haya venido arriba en el equipo. Sí, la verdad es que ha sido un momento difícil, pero bueno, creo que en ese momento además, bueno, pues Devin ha aparecido. Devin es un jugador importante para nosotros, que no está pasando por un buen momento, sobre todo de juego, pero tiene nuestra confianza. Y luego ha aparecido ahí Chumi, Peba, ha aparecido gente muy, muy, muy joven, galán, gente con 19 años, pero que lo echan todo y han convencido a los demás de que sí podíamos sacar el partido. Ha venido mucha gente de Calamonte a apoyar a Alex. No sé si habéis podido sentir también ese apoyo hacia vuestro equipo. Mucho, mucho, porque al final, cuando estábamos en plena remontada, al final el último cuarto es un 14-22, se notaba, ha cambiado, ha cambiado que en ese momento Cáceres estaba sufriendo. Nosotros nos estaban ayudando, nos estaban llevando también, nos hacían confiar. Bueno, agradecer, agradecer a todos los que han venido a apoyar a Alex y a todos nosotros, porque nos ha venido muy bien. ¿Y cómo ha jugado Alex? Bien, bien, muy bien. Ha jugado como es Alex. Entrega todo lo que tiene y no puedes decir si ha estado bien o mal. Evidentemente tiene fallos y aciertos, como todos los demás, pero se entrega. Y igual que Chumi, respecto a eso, tenemos cuatro o cinco jugadores que juegan así, aunque con su juventud y sus errores. Y el resto no podemos tener a todos de ese perfil, porque si no sería una locura, no podríamos ni entrenar. Pero al tener esa mezcla de veteranos y jóvenes que lo quieren todo, pues hace que poco a poco vayamos saliendo los partidos. ¿Cómo van a jugar Alex Silva en el café? Bueno, yo creo que ellos han hecho su juego y que no han estado especialmente acertados. Igual que nosotros, hay un partido a 60 puntos, pues es un partido bastante feo, por lo menos para la gente. Para nosotros sufrido, para ellos también, pero bastante feo. Hemos estado muy desacertados todos, creo que a nosotros, porque nos ha podido la ansiedad al principio y ahí es el final. Y bueno, este momento ha caído de nuestro lado, creo que hemos querido un poquito más al final o porque íbamos en mejor dinámica, no sé por qué, a veces estas cosas pasan, pero creo que Cáceres está en una buena dinámica y que va a sacar partidos. Siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencidos, suena, suena El infierno verde y negro, si entrenas, da igual lo que haga el resto Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere baloncesto Venti negros unidos son Cáceres Venti negros unidos son Cáceres Venti negros unidos son Cáceres Como un equipo donde hace millar HH SUE Cáceres 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 tiene baloncesto Cáceres 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 Cáceres